¿Qué? 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 Pues es lo que me han atacado y me da igual. ¡Chum! 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 Ni que si hombre, entre todo la cabeza alta. Yo tengo el dinema de no sé de dónde cojones construir aquí. ¡Chum! ¡Chum! A ver, yo con dos torres lo he solucionado. Si, si. Yo estoy en ello. El explorador de Terun, el más útil de la historia, te lo juro. Solo me explora a mí un gacho tierra detrás de mi pato y trasero. ¡Chum! 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 Yo siempre he hecho mi nunca en chum mi. ¡Chupi! Siempre he hecho mi nunca en chum mi. ¡Chupapi! ¡Chupami ya yo! No, no. ¿Qué? ¿Dónde están los gongues? ¿Qué? ¿Dónde están los mercados? No hay ninguno en la esquina. Aquí. O sea, hay que poner uno en la esquina, ¿eh? La esquina vas tú. ¿Eh? La esquina vas tú. ¡No! Nada, tomad por culo el pulso este de mía que me han hecho. ¡Ahí está! Dios, qué bus más ridículo, chaval. ¡Todo solo al rescate! ¡Ahí está! Haga que van, a volver. Siempre vuelven. ¿Qué? 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 Yo no sé dónde estoy sacando la comida, la verdad. Te la inventas, hombre. Si, no la da. No. Te la inventas y pisa, hombre. Así se puede. Ehm... Mauricio Escartuli... Chartularius Dios mío... ¿Y en qué idioma estás hablando? ¿Y en qué idioma escriben ellos? Jijijijiji Puta bio CH üsté Que culpa tengo Que wartad Joder, ya vi una por mas tío, enserio Oscaroo, quieren mas pollas Que pesaditos que son, es que me cago en la puta Eso, piraos de aquí, hijos de puta Me cago en la puta que te pario Oye, macho, una vez que paso rápido de edad Tiene que venir a tocar los gojones, es que de verdad Para eso están, Ramón Voy a venir a tomar por culo, una vez, macho Nada, Luffy, me parece que soy coreano y no lo sabía, tío Tengo que poner torres por todos los lados, joder Qué pelmas Dios, qué pelmazos, tío, es que me cago en la puta Hay gente más pesa Clipollas de aquí Por fin Alá, tomar por culo, coño Qué pelazo de gente, tío Joder Te puede ser más pesado Nada por culo otro lado, hostia Una puta Vamos a dar Hasla ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!